Eh, hola, hoy agarrarse que vienen curvas que el vídeo de hoy es largo. ¿Por qué el vídeo de hoy es largo? Porque no, no tengo, 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 no tengo palabras para decir lo que iba a decir, coño, que no me sale. Sí, que no tengo stopper, no tengo stopper. Cuando me pongo a hablar de retos y de algunas vivencias y de algunas de las cosas que he hecho, empiezo a alargar y a alargar y a alargar y dice, coño, este tío habla más que Víctor Tassende y Merse juntos. Es que somos de la misma escuela. Abrazos, Merse y abrazos, Víctor. Bueno, resulta que, que la cosa es muy sencilla, que, hostia, hoy he estado empezando a volcar imágenes de las cuatro horas que tengo grabadas de El Camino de San Juan. ¿Qué pasa? Hombre, pasa que podría hacer dos pelis, una de dos horas y otra de dos horas. Está claro, hay cosas que no valen, hay cosas que están mal grabadas, hay cosas que no se escuchan, pero sí que es verdad que hay algunas imágenes muy guapas. Y al empezar a ver estas imágenes he pensado, hostia, la típica cosa que te hace mucha ilusión, pero también mucho palo, que es que tengo que empezar a montar el vídeo final, que irá en el canal principal al que deberíais suscribiros, youtube.com barra Valenti San Juan. Falca colada. ¿Qué pasa con estos vídeos finales? Que son unos vídeos por los que tienes mucha ilusión, porque al montarlos lo revives todo esto, pero también a los que les tienes pánico. Porque claro, el vídeo del Iron Man, el vídeo del Ultraman, el vídeo de Caballos de Alvén, el Half Iron Man con Merced, han ido tan bien, os han gustado tanto, tienen tantas reproducciones, dejáis tantos comentarios positivos que cuando te pones a montar tienes pánico de todo esto. Y el Camino de San Juan ha sido una cosa tan personal, no era una carrera, era una cosa que hacía porque me apetecía a mí, desde el corazón, con el tema de mi madre, el quinto aniversario de su muerte, etcétera, que claro, ponerte a montar eso y ver ya cómo lo he vivido yo, cómo lo habéis vivido vosotros, los tweets que había cada día, los comentarios en los vídeos, en Facebook, en Twitter, etcétera, pues hostia, llega el momento que dices, estoy acojonado, porque claro, hay una expectativa ahí que flipas. También estás acojonado porque son muchas horas, montar 4 horas para luego acabar sacando 5, 3, 10 o 15 minutos, es un currazo para el Ultraman que duró 24 minutos, y solo eran 3 días de rodaje, estuve 40 horas montando y editando, así que, bueno, lo que os quería decir hoy es que he estado volcando ya imágenes, no he montado nada, pero las he pasado al ordenador para no perderlas y todo eso, y he flipado, he flipado, o sea, ha sido una pasada, y quería muy rápidamente contaros al detalle cómo lo viví, no día por día, pero más o menos cuáles fueron los peores momentos. Los momentos más duros, llegar cada día a final de cada día y pensar que quedaban 12, 11, 10, 9, 8 días todavía por delante, y que cada día acababa, y la verdad, a ver, en los vídeos tampoco os lo decía, pero acababa bastante jodido, es verdad que la mente humana tiene esta ventaja, que es que de repente, supongo que ante estos retos, de repente hace como borrón y cuenta nueva, y pasas todo el día jodido, y 10 minutos después de acabar, y ya de repente la mente ya dice, ¡pum! ¡Hostia! Pues sí, así, ¡qué guay! ¡Qué ganas tengo de correr mañana! Y bueno, al día siguiente te despiertas, el cuerpo no ha recuperado muy bien, pero ha recuperado un poco, y la cosa ya, pues bueno, notas las piernas no tan jodidas, etc. Esto era una cosa muy jodida. Otra cosa que era muy jodida, casi cada día, no cada día, pero yo qué sé, de los 13 días, 7, 8 días se me hizo de noche. Entonces, que se te haga de noche. Una cosa es que tú digas, hoy voy a tirar de noche, y ya llevo el frontal y lo llevo todo preparado. Y otra cosa es que uno de los días que nevaba, por ejemplo, que era el día 23, creo, pasado Astorga y pasado todo esto con un frío que pelaba, de repente decir, ¡va, no, no, va, que ya llegas al siguiente pueblo! No saber muy bien dónde estaba el siguiente pueblo, porque no iba con el mapa, sino que más o menos, al salir de cada etapa, preguntaba, ¿cuándo me falta para el siguiente? Y calculaba, pues claro, igual eran las 5 de la tarde, y calculaba que en una hora llegaría al pueblo donde me quedaría a dormir. Pero, ¿qué pasaba? Que de repente, se hacían las 6, se hacía de noche, empezaba a nevar más fuerte, de repente la nieve llegaba por las rodillas, llegaba al siguiente pueblo, y cuando llegaba al siguiente pueblo, que eran las 7 ya y llevaba una hora corriendo de noche, congelado, sin agua, sin nada que comer, etc., de repente al llegar ahí decía, ¡me cago en la puta! Pero si he llegado al pueblo y está todo cerrado, porque claro, pueblo, ¿qué pensáis que era Barcelona eso? ¡No! No era Barcelona. Y llegabas ahí y decías, ¡hostia! ¡Qué putada! Hubo sitios donde llamé a puertas de casas, y no, claro, no había nadie en las casas, o sea, era Navidad, la gente estaba afuera, pueblos, quizá exagero si digo de 15 habitantes, pero si digo de 15 o 20 casas, alguno de estos pueblos, no os engaño, subiendo para la Cruz, no recuerdo el nombre del pueblo, pero es uno de los tramos donde más subes. Subes 3 tramos muy fuertes, uno que es en San Juan de Piedipon yendo a Roncesvalles, otro que es este, otro que os digo, yendo hacia la Cruz, que no me acuerdo cómo se dice, y el otro que es el Cebreiro. Pues bien, en este del medio se me hizo de noche, nevaba, ya no pasaban coches, el camino no estaba marcado, niebla, un frío tremendo, las manos, joder, me las metí ahí como podía, la cabeza metida dentro de, hostia, tapado dentro de esa especie de poncho que... ¿Poncho? ¿Ponche? ¿Ponche? ¿Poncho qué? Poncho, poncho. Poncho que me compré. Y claro, dentro de todo esto llego, y a ese pueblo de 15 habitantes donde llegué, había un albergue. Llego al albergue y por la puerta estaba cerrado. Y no, no, es que me había equivocado y se podía ir por detrás. Ese es un día donde pasé miedo de verdad. Creo que es la primera vez en mi vida donde haciendo deporte pasé miedo de verdad. Y dije, hostia, hoy, a ver, ahora va a sonar muy terrible, y es verdad que luego lo relativicé, pero yo creo que en ese momento lo sentí así. Temí por mi vida. Oh, imprudente. Sí, imprudente sí. Seguramente no era tan grave porque, como dije en otro vídeo, al cabo de tres horas pasaron unos peregrinos y... Peregrinos, peregrinos. Y me habrían rescatado o tal, o no sé qué, o me habrían encontrado medio congelado, pero yo... Pero ese día, en ese momento, me cagué. O sea, sinceramente, pensaba... Y eso que te pasa un día, luego, al cabo de dos días, me volvió a pasar, otra vez de nieve. Se me hizo de noche, no encontraba el camino, pensaba que me había perdido. Y todo esto que parece que aprendes la lección... Hostia, dos días antes ya me había pasado. Bueno, esto que se me hiciera de noche me pasó bastantos días. Lo pasé muy mal la primera noche, cuando estaba pasando por Sulzona. Se hizo de noche, iba en bici, no llevaba peto reflectante. Por suerte, en una gasolinera encontré uno, puse el frontal detrás de la bici y ahí pude seguir tirando un poco. Y yo creo que estos son los peores momentos. Y otro de los peores momentos fue el último día. Hostia, yo cuando ya decía, va, 80 kilómetros, 60 kilómetros, esto ya está hecho. El último día, con la tendinitis, hecho polvo, con los kilómetros que te van marcando. Claro, de repente te marca y te pone una señal. 15 kilómetros, ya... Ahora que vosotros diréis, tío, pero si te hiciste 1.400, ¿qué son 15? Pues fue una agonía. Los últimos 15 kilómetros, me acuerdo que estaba ahí Manuel, un chaval que vino a hacer fotos, le dije, hostia, ¿esto ahora qué? Me dijo, no, ahora ya todo bajada. Y me empecé a encontrar unas subidas llegando a Televisión Española, llegando al aeropuerto. Bueno, ahí lo pasé muy mal. Otra cosa que me hizo pasarlo bastante mal, y con esto voy cortando, a pesar de que hizo el viaje más propio, más interior, más personal, es que se me jodió el móvil. Con lo cual, uno de mis trucos, que sabéis que es llamar a mis amigos, a mi familia, o lo que sea, mientras voy corriendo y me quedan muchos kilómetros, claro, yo pensaba, cuando no puedas más, durante una hora irás hablando, conversé por teléfono, y ahí te olvidarás de todo mientras corres. Claro, no podía hacerlo. Tampoco tenía mapa por si me perdía. Tampoco tenía un teléfono por si de repente, yo qué sé, me pasaba cualquier cosa, tenía que llamar a la ambulancia, o llegaba a un albergue que estaba cerrado y ponía un número para contactar. Y sobre todo, el no tener el móvil quería decir que no tenía música, con lo cual, yo que soy de ponerme musicote, cantar, y esto me ayudó a pasar los cuatro o cinco primeros días mientras tenía música, al quedarme sin música me jodió mucho. Digo que lo hizo más personal, porque claro, evidentemente, entonces, va solo. Y empecé a cantar, me acuerdo, iba hablando con los perros, y luego contaba un chaval aquí en la oficina, y decía, hostia, veía a un perro y decía, ¡ay, perlito, perlito, tú sí que eres guapo, eh! Anda que no eres guapo tú ni... Pues así, pues así todo el rato, a los caballos, a las cabras. De repente, cosas que iba pensando, me daba cuenta, conscientemente, no es que delirara, pero me daba cuenta que las iba hablando y las iba comentando yo. Así que, bueno, al final, una experiencia muy chula, una experiencia muy dura, de la que he aprendido y me pongo ya a montar. Creo que esto que os he contado... Ah, y también muy duro, cuando llegando a León, creo que fue, me cayó una tormenta que flipas. Aún no tenía el ponche ese, poncho, el pinche, pincho, y fui empapado. Entonces, claro, pasarte 10 horas al día en pantalón corto, bambas, que claro, no son bambas de lluvia, camiseta y una jersey por encima, y un cortaviento, espero que no es impermeable, corriendo durante 10-12 horas empapado y llegar al pueblo siguiente y que no haya sitio. Bueno, en fin, estos son los peores momentos. Tanto los peores como los mejores, los veréis, espero que máximo en dos semanas, en youtube.com barra Valentí San Juan. Bueno, la cosa pro. Ahora vamos a ver que estoy dormido, pero aprieto el botón porque es como estoy más alto.